Hace algunos años atrás, esta casa era una verdadera fortaleza. Pero no solo por su imponente edificación, sino especialmente por quien vivía en ella. Un hombre que acumuló tanto, pero tanto poder, que su blindaje no eran solo sus fueros, sino también su caudal político y económico. Pero todo eso, finalmente, cambiaría un 23 de agosto de 2018. Pero solamente al lado del que da fruto le tiran piedras. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, CEPRELAD, denunció lo que creía eran movimientos sospechosos de una presunta empresa de maletín, una que, aparentemente, servía de fachada para lavar dinero. Una inmobiliaria. Se llamaba PRÍNCIPE DI ZABOIA. Sí, como la realeza italiana. Y es que, al parecer, el caudal que manejaba era digna de la monarquía. Estos millonarios activos, sin embargo, no tenían justificación para las autoridades. El fiscal René Fernández llega, entonces, hasta esta casa para allanarla. Donde se supone funcionaba PRÍNCIPE DI ZABOIA. Pero sin saber que era la vivienda de uno de los políticos más poderosos de esa época. Que diga González Dáez, está metido en tal cosa, está en un audio y está pidiendo algo. Jamás. Oscar González Dáez. Hola, jueza. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo está, senador? Disculpa que te moleste. No, por favor. Mi amigo Alberto Sárez. Sí. ¿Quién me puede ayudar, jueza? Ven a poner que podamos ayudarle. Que siga el juicio, todo lo que quiera. Lo único que él tiene que moverse, va a poder ganar algo. Nosotros empezamos la investigación a partir de documentos que conseguimos de la Municipalidad de Luque. De impuestos inmobiliarios que Ramón González Dáez había pedido que se deduzcan impuestos, que se les redujeran los impuestos por inmuebles que tenía en Luque. Soy Mariana Ladaga, periodista con más de 20 años de trayectoria, con especialización en periodismo de investigación. Algunos de esos inmuebles eran alquilados por instituciones del Estado, instituciones públicas como sedes. Por ejemplo, había una fiscalía que funcionaba en uno de los locales alquilados al hermano de Oscar González Dáez. En total eran aproximadamente 124 inmuebles que tenía la familia. Nosotros le llamamos la inmobiliaria González Dáez, obviamente. Era como una inmobiliaria familiar. La caída de Oscar González Dáez fue algo emblemático, fue un fuerte golpe a la corrupción y al crimen organizado. Porque nadie jamás imaginó que alguien se atrevería a investigar al clan González Dáez. Las historias se sabían, cómo se ganaban la vida también era de público conocimiento, pero nadie se animaba a denunciarlo y mucho menos a investigarlo. En aquel momento, muchos ciudadanos llevaban días manifestándose frente a la casa. Exigían la renuncia del poderoso senador involucrado en el escándalo de apriete a jueces y fiscales aprovechando su posición como presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, conocido mediante escuchas telefónicas, destapado por el grupo de medios de ABC. Aquello para nosotros fue la victoria ciudadana, puesto que nosotros los ciudadanos activistas de todos los puntos del país nos llegamos 22 días con los escraches, sin importar frío, lluvia. Y todas las personas de todos los puntos del país se llegaban víctimas también de este nefasto personaje, Oscar González Dáez. Soy Aide Vera, integrante de Ciudadanos Autoconvocados, Comisiones Crache, CASE, que desde hace casi tres años estamos en las calles luchando contra la corrupción y la impunidad. Para nosotros era todo un reto, llegar frente al domicilio de Oscar González Dáez cada noche, cada tarde, cada noche, con cientos de personas víctimas de este personaje. ¡Viva! ¡Viva Lupe! ¡Viva! Él utilizó también, digamos, los cargos públicos para poder tener adectos.